¿Cómo no conocía esta receta antes? Comida sana y barata. En un bol agregaré dos huevos y los mezclaré bien. Ahora voy a agregar una taza y media de leche tibia. Media cucharadita de sal, una cucharada de azúcar, una cucharada de levadura y una taza y media de agua. Mezclaré muy bien estos ingredientes. Agregaré tres tazas y media de harina y volveré a mezclar hasta que quede suave. Dime en los comentarios desde qué país nos estás viendo para poder agradecerte por estar siempre con nosotros. ¡Nos encantaría saberlo! Cubriré este bol con un paño y dejaré reposar nuestra mezcla durante una hora. Después de una hora, nuestra mezcla crecerá mucho. Pondré aquí una cebolla picada, medio pimiento picado, una patata rallada, un tomate troceado y finalmente 150 gramos de queso mozzarella rallado. Lo mezclaré bien. Si has visto este video hasta ahora, es una señal de que estás disfrutando de nuestra receta. Así que haz clic en el botón me gusta y comparte este video con tus amigos. Esto nos ayudaría mucho. En una sartén a fuego medio, agregaré un poco de aceite y lo esparciré bien. Ahora voy a tomar una porción de nuestra mezcla y la pondré en la sartén. Luego la esparciré bien. Esta receta, además de fácil de hacer, está lista en unos minutos. ¡Hazla en tu casa! Seguro que no te arrepentirás. Cuando el fondo ya esté cocido, daré la vuelta para cocinar el otro lado. ¡Y nuestra receta está lista! ¡Mira lo increíble que quedó! Rindió mucho y estaba deliciosa. Espero que les haya gustado nuestra receta. Ahora responderé a todos los que comentaron. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!